En serio, cada vez que rimo yo te arruino con criterio Me siento el asesino, en serio Porque me ponen un árbol y voy a partirlo en medio Escúchame guachis, como yo te explico Que este no me gana, me ponen un salame En serio camarada, es muy poco un salame para tantas picadas Solo lo tiro cada vez que vengo sonando Te juro lo cuento, se le te derrape no puede por eso Te digo en el ritmo yo soy más potente Hermano en el progreso, yo sueno excelente El clan, que eso, no es un oponente Yo lo sueno bien, sueno fuerte en el free Hermano siento que contra este viento lo puedo decir Este mes que trefe se me queja pero soy EDG Y empleadito calladito que llegó el jefe Te estoy rompiendo todo, porque tengo un modo Yo no represento una remera, vos representas a una ramera Vos querés comer ramen pero no eras lo que eras Brace por hace, no hay chance que pase Raperos que quieren rapear pero que en paz descanse Rapeando, hermano, es como una flor Yo no soy lo que eras, puta, yo soy mejor Mejor guarda silencio, porque en el rap yo te puedo mostrar mucho desprecio Ey, guacho, yo lo hago más puro Yo quería a Dios, no a su hijo pelotudo Se agota, voy de bota en bota, mi estilo y explota Que un hijo de Dios es un idiota Yo creo en Dios firmemente, un hijo de Dios te cierra la boca Ya le bajé los dientes, ahora sigues autoestima Manos arriba Buenos Aires, bienvenidos a este baile Este es el fraude, la última paleta, no me la baja nadie No fluyas, vos sos alto Gil, es mejor que lo legas Le salió soda en el compás Y ni pusha hay man con soda, madafaka Porque así pegan más Yo rimo de esta manera, así Este guacho no puede contra mi skill Quiere militar de izquierda y le pegó con skill Vos no sos un cauchito, guachito, pero sos Gil Así que... A mí no me interesa porque yo lo parto, hermano Tranquilo, no voy a hablar de tus granos No necesito hablar de ellos para con poder poder reventarlos Los granos, los cristianos, oye hermano Esa cosa que me dicen no resulta tan en vano Porque es lo que sale, rap de reales Sigo creyendo en Dios, peleando firme por mis ideales Hoy te vas para abajo, yo me relajo Si, ando pintando por toda la city Este gorra no quiere que haga un graffiti Igual, en tu cara, Hello Kitty Esto es típico y lo ves No pongo este estilo porque ahora lo derrito En serio vine de Santa Fe y tengo Santa Fe De que hoy me tumbó al favorito Entendés que lo anabelo Porque tengo un estilo y ahora lo desvelo Suenan trompetas en el suelo Ese es el apocalipsis, me escuchan desde el cielo ¿Sabes cuál es tu último tema? Yo te lo voy a contar Esforzarte en Red Bull para perder en semifinal Esa estuvo buena, escuchame, tengo al lado Mi freestyle en la pista, artista y no estoy ni colgado Esto se estructura, el arrimo por todos lados Sub, sos su cero por ser un pecho congelado ¿Vos no entendés que nunca hubiese rapeado Si no fuese por Arnett? ¿Qué pasa? Vos empezaste en internet Yo empecé con la calle, los cristales que acá se ven Yo no salí de internet, pregúntale al de toque Vos me pareces que sos un rapero mediocre Este pibe le doy por al cornoque Jalco y me siento mal Voy bulineando a Harry Potter Mala costumbre que no cambia Que le regalen una entrada más Para ver si así gana Si querés la última entrada no la rapeo Así dejá de lloriquear si de verdad querés el trofeo Ganátelo y sudátelo huevo Porque esta es la vida real, hater, no un videojuego Obvio que estoy sucio por dormir en la calle desde junio Pero salimos porque son hora junio Tengo limpio la mente y soy campeón del mundo Así se piensa que va a ser un adversario En este escenario le digo lo contrario Saben por qué utiliza el recurso del barrio Porque no puede crear un recurso literario En el beat de Sonic así que componen Y digan al beat clavando el skill que este rapper come Quieres competir con esto yo te enseño de rap Si Red Bull te dio alas entonces volá de acá Él dice que me vas a enseñar a papá Escuchás hermano que vos tenés parla Verdad bastarda Red Bull te dio alas A mí me dio tijeras para poder cortarlas No se va a acercar nunca hermano Vos ponete las botas y corre resarmado Yo me siento pura, os sentí toqueolado Soy un caramelo de menta, fresco en todos lados Todo lo que cago que hermano por como Y aunque paporo al bobo tarado Se piensa que gana no lo hace ni por asomo Soy el mejor de todos, que les quede claro A mí me sobra la voz Agarro este micro y te parto de dos en dos ¿En serio te pensás que tuviste chance con vos? Es comparar al padre, gracia y contra Dios Eso es un bajón Como siempre vengo letal, improvisación Como real, como sigo Sabes no estoy perdido Quiero mano arriba de la gente y todos mis amigos Vengo letal, esto es final Mi estilo de nuevo sabe que se gana Dosser viene tirándole estilo Escúchame que viene pegá Escúchame, Dosser viene de un modo letal Nova no va a durar un road Con Dosser teniendo al rival Extraterrestres parten platos Vengo y hace que yo lo parto en un cuarto No puede porque es un arrebato Gil es supernova Y este nova es un novato Lo parto en las instrumentales Empiezo a rapear y salen zorzales Son brujas de sales Son perro acostumbrado a romper los bozales Ni siquiera empecé y ya lo noto destruido Quiere competir conmigo y si lo castigo a mi amigo Yo vengo con los versos negros que yo he existido Yo ya rapeaba en Rosario y vos no habías nacido Resentido, te explico que como yo no me pido Voy a demostrarte todo lo que he consumido Cuando vos rapeabas yo no había nacido Porque soy el futuro de los desconocidos Coincido No vivís acá gato, recién ahora viajaste Perdona que flase No me hubieses dicho lo mismo en la calle Por favor, qué ironía Usar una reciclada si no tiene poesía A mí no me interesa porque viajo este día Vine una sola vez y eso es más gloria todavía Este guacho la porta papá que es un salame Y sabe que va la guitar cátedra Porque este garde Dice que quiere y mi gen es este salame Y aunque tenga mi gen es podría cortar mi sangre No, no, tía Manos arriba de toda la Argentina Manos arriba que yo lo castiga No sirve de nada la sangre fría Tiene el ritmo, es improvisado Este es lechuga pero está ensalado Me hace acordar al escar pero no por ojos claros Porque viene de muy lejos para perder en octavos Guacho, ritmo en el eje Va a perder, mejor que no se queje El mundo perdería el eje Si el empleado fuera el que despidiera a los jefes Espera, pero no saben que los flujos los presenso Soy de grega sonando que hermano este lo sentencio Saben que tengo el estilo cuando presencio Misión no grita el ruido que hoy se muere en silencio Esa rima es una porquería Les voy a contar lo que es un rapero real Saben que pasa que eso es una porquería El que canta es real, es un rap de fantasía Entonces Acru es falso Viste, te sacaste la careta y te quedas descalzo ¿Qué pasa hermano? Mardea lo real Porque él no hace rap, hace trap y no le sale igual Estoy forreando con estilo Solo me faltan los raibas Una coca, buena mota Una musa con un faina ¿Campeón de Argentina? ¿Cómo es esa vaina? Te ganó un nene de once ¿Cómo se llamaba el santo? Más o menos, más o menos A mí no me interesa porque otro no me lora Ey hermano, llegó mi hora No le griten su huevada Digan la verdad, también lo decepciona Escuchame papá, esto viene con poderes No le diga que griten la gente Grita lo que quiere Salame, la gente no se maneja Viste que triste que mi sacote lo festeja Saben que lo tomo en serio Lo voy a matar porque me sobra el criterio Últimamente no tengo buen desempeño Pero hoy vine listo para cumplir mi sueño Como los... Hago freestyle como karate En debate, a tenerte, a las consecuencias del combate Estos hackes mate, date cuenta en el rebate Vos ya perdiste, esto es como karate Hermano, mira como le salto Escuchame hermano Respeto, no falto Este pibe es tu fin Yo tengo el swing en el ring En su casa lo conocen como el tío violín Neobacón Soy un rapper Agarro que el micrófono y lo mato Interesante ¿Me quieren cagar? Mejor rescatate Que yo no soy el cachimbo No, el papo de antes La FBS cuando viene con toda la gente Me cago en todo el público No, el presidente Esta es la diferencia a lo que no entiende el mente De que sirve más chelano sin delanteros como la gente Tengo las rimas fenomenales Algo que viene sonando en lugares Quieren buscar ese tiempo Conecto momentos de vuelta Hijo de puta Esa mierda no se vale No intentes hacer doble tempo Si esa mierda no te sale Alejo del círculo porque me molesta ese Gil Che Wos Yo me voy a la Internacional ¿Querés venir? No te preocupes Asesino dejámelo a mí ¿Quién se la cree a este pibe de hip hop? Llegó a la final y el loquito ya se agrandó Yo no les chupo la media a nadie Es en el hip hop Y el tontito se acercó Y se la empezó a chupar al Wos Con agua bendita Esas rimas son muy típicas No sé por qué hoy la gritan Con respeto a la gente Que bien estáis mirando La típica de Duster Te va, ya te estoy paliciando Te estoy paliciando En lo improvisado ¿Sabes por qué después las lágrimas las derramo? Porque todo lo que yo antes veía lejano Lo estoy por tener en la palma de mi mano Ey, pero lo vi Siento que no entra en el beat Se cree bueno Yo soy pleno Siempre lleno un frenesí Ey, hermano Soy un campeón ¿Qué vas a decir? Virgen nos exigen Virgen serían tus CDs Lo que digo Ya perdieron las encuestas A mí no me preocupa Porque es esta Si no te hablo de los granos O de Dios Vos no tenés respuesta Pero porque me tira él Del grano de Dios Porque sé que le falta nivel Escuchame hermano Yo te dejo incógnito Rosarino Solo hay uno bueno Y se llama código Pero, 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 por favor Apuestado mejor de lo que dice este cagón Pensás que vas a ganarme Claro, por favor Vos no sos el de antes Y esto no es el quinto escalón No Y esto no es el cabello que dice beste ¡Gracias!